Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocktown, qué rico tenerlos por acá el día de hoy. Espero no se despeguen de sus pantallas, sea de sus televisores, de sus celulares, de sus tablets, de sus computadores, porque pues además que mucha gente está en casita, pero otros están de pronto trabajando o aún estudiando o apenas van para sus casas y están ahí conectados con nosotros, entonces que se sintonicen y se parchen y Lucho, te veo lo más de bonito y con regalo a bordo y la cosa, ¿qué es eso? No sé, ¿cómo que regalo? Esto, gomitas Michelin, que yo lo había comparado mucho en la sección de las bandas más ricas del mundo. ¿Cuántas gomitas de Michelin podemos comprar con la fortuna de dinero de esas bandas? Ok, y nosotros ahí muy poquitas, de hecho no es que ganemos mucho porque pues mira... No, pero está muy bien, de hecho le iba a preguntar si las puedo destapar ya. Claro que sí, obviamente, obvio, obvio. Porque no me aguanto. No, obvio las puedes destapar ya y pues obviamente aprovechamos para darle un saludo y un agradecimiento muy grande a Laura, a la administradora y dueña de Michelin, que hoy nos quiso decorar el set con este detalle de gomitas Michelin, invitar a todas las personas, hombre, a que si son amantes de las gomitas, así como mi persona, pues que caiga a la gomitera de Michelin, porque ahí hay un aparato grandotote donde hay una variedad de gomitas, es una cosa impresionante, Luis. Menos mal, ¿ustedes imagina con eso en la casa? No, es una sobredosis de dulce, hermano, y el azúcar a tope. Lastimosamente ya no estamos para eso a esta edad, pero se le hace por ahí por los lados. Pero bueno, disfrute Luis y también aprovecho Luis de una vez para saludarte y felicitarte a vos, hombre, por el Día del Músico. Feliz Día del Músico, Luis. Muchas gracias. Que es esa belleza, que sos tan excelente músico y no solamente pues para Luis, sino para todos los músicos del municipio del Peñol, que el municipio del Peñol tiene un montón de músicos increíbles, muy, muy, muy larga, como dices vos, a todos los músicos de nuestro departamento Antioquia, de nuestro país Colombia y pues a nivel mundial, papá. Que nos amenizan la vida y nos ponen ese soundtrack a la vida para que se haga más llevadera. Y nos ponen a parchar de lo lindo, ¿sí o qué? Totalmente, totalmente. Y qué bella labor la que hacen, en serio, porque para mí un día sin música es un día perdido y entonces obviamente nos ponen a disfrutar y pues sí, somos felices. O por lo menos yo soy feliz con la música. Sí, no, ¿qué es? Y pues con el rock and roll, obviamente. Por supuesto, y por algo hacemos ese programa. También es que ameniza la vida, como te digo, ¿qué es de unos guaritos sin vallenato, por ejemplo? ¿Qué es de eso? ¿Qué es de eso? Pues no me gusta el guaro, pero... Y tampoco el vallenato. No mucho, pero pues supongo que a la gente que le gusta el vallenato, ¿qué sería de unos guaritos? ¿O qué sería el vallenato sin unos guaritos? O viceversa, sí, las dos. Así, tal cual. Del mismo modo, el sentido contrario. Exactamente. Ok, pero bueno, hoy tenemos un tema de conversación muy interesante porque vamos a hablar antes de que se nos vinagrara y se nos enfriara de Altavoz. La semana pasada no pudimos estar acá en vivo, pero estamos hoy y todavía hay tiempo de hablar de Altavoz, de un festival que para mí en este 2022, hermano, la rompió. La rompió, la rompió totalmente. Una cosa impresionante. La despoció. Sí, totalmente, nosotros parchamos los tres días, estuvimos súper bacaneados. Les vamos a contar cómo vivimos nosotros este festival y pues las bandas de las que vamos a hablar hoy, de las que vamos a escuchar su música, hicieron parte de Altavoz. Como la primera banda, una banda venezolana, que yo ya había escuchado muy poquito de ellos, los tenía obviamente referenciados en el mapa. Hermano, pero verlos en vivo, eso es otro nivel. No, es que eso es lo bueno de los festivales, yo no los conocía y uno a partir de un festival siempre queda con un listado de bandas y se llenan esas playlists en Spotify, las de uno, con nuevas bandas después de un festival, eso es lo bueno de un festival. El contenido, lo que uno se nutre es mucho y de su orden público no fue la excepción. De verdad que qué bandota, qué bandota, contemporáneos tuyos más o menos. Más o menos, yo creo que puede ser. ¿Cuántos años de carrera musical lleva? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Treinta y dos años de carrera musical. Ojalá me dé a mí para llegar hasta allá y no tenga tantos recesos. Por favor, invítenme a una banda. Lucho sigue con esa campaña intensa en la que está acá ocho días diciendo ¡Ey! Invíteme a una banda, invíteme a una banda, invíteme a una banda. Pero bueno. Luis, te llegará el momento. Se hicieron un popurrí de canciones de Pastor López. De Pastor López. Diciembre. Eso fue una locura. Desde el altavoz se siente que viene diciembre. Sí, total. Pero fue una locura como hicieron esas versiones de estas canciones de Pastor López, pero en ska no las bailamos todas, no las disfrutamos y la gente está aprendidísima. Y pues con la energía a tope porque en serio fue una banda que yo creo que casi la mayoría de las personas los dejó pues como ¡guau! Es increíble. Sí, sí. Más por el recorrido. Ahí se les veía la experiencia de una. Ese homenaje que le hicieron a Pastor López. Literal está para contratarlos para un cumpleaños de mi mamá. A ella le gusta a Pastor López y a mí él es K. Y ahí nos llevamos el mismo regalo. Ah, pues a doña Luz, le tiramos de una vez la cuñita. ¿Por qué no? Yo le consigo el contacto de la banda. Hay que hacerle, sí. Sí, o que no haga sino paraizar. Hay opciones. Bueno, Luis, y nos vamos con la primera canción de nuestro programa para ahorita seguir hablando de altavoz y pues como ya lo dijimos desde Desorden Público, ¿cómo se llama esta canción? Allá cayó. Allá cayó. Allá cayó. Bueno, entonces los dejamos con esta canción de Desorden Público acá en Rocktown. No se desconecten que ya regresamos. Para mí va a ser muy difícil porque hay que hacer rendir esas gomitas hasta el final del programa. Luis ahorita me metió una palmadita y todo porque me dijo, no, por cada video nos comemos una gomita. Entonces, bueno, para la próxima toca comprar un pote más grande de gomitas, hermano. Sí, por favor. Y todo el programa es taparlo seco, yo no me lo voy a pasar. Es que es muy duro porque pues hoy decidimos comer gomitas y no tenemos cafecito, ¿cierto? No tenemos café, sino gomitas. Sí, no, hay que hacerlo rendir. Ya va a por ahí. Ya estoy sudando. Bueno, Luis, ¿cómo viviste vos ese primer día de altavoz? Ese día, pues, uno el primer día siempre va con toda la energía, quiere ir a estar en todo lado, camina para acá, camina para allá. Ya los otros dos días uno está más cansado, pero ese primer día y más que Desorden Público fue una de las primeras que vimos y no nos llovió. Pero bueno, vale aclarar, fue que nosotros llegamos un poquito tarde, Lucho y yo íbamos desde acá, desde el municipio del Peñol, salimos realmente tarde, pues, por cuestiones laborales, no podíamos ir desde más temprano. Resulta que íbamos escuchando la transmisión de Radiónica, ¿cierto? Mientras íbamos en camino y pues nos perdimos una banda de San Andrés que es Jobsaz, que Sabor, sí, pero la escuchamos obviamente en el carro, ¿cierto? Y nos perdimos las primeras agrupaciones y llegamos ya casi que para Desorden Público, si no soy mal Lucho, ¿cierto? Sí, sí, afortunadamente, bueno, conocimos ahí todo lo que es el estereo, ya estoy con la mente en marzo, el altavoz y nos oyamos esa banda, o sea, fue bastante bueno como esa intro. Vea, nosotros llegamos exactamente cuando estaba terminando Guanadi, o sea, literal, se estaba bajando del escenario Guanadi, se subía vía cerrada, una muy buena agrupación de Barbosa, Antioquia, y ya ahí siguió desorden público, logramos ver algo de agresores, no, no creo que no vimos, ah, no, vimos fue, sí, un poquito de agresores, Don Teto, y ya pues estábamos un poquito reventados y nos fuimos, ¿cierto? Y más porque empezó a llover, empezó a llover en Don Teto. Claro, entonces, llovió muy temprano, de hecho, cuando estaba empezando a tocar Jobsass, cayó un lapo de agua increíble. En plena búsqueda de parqueadero. Increíble, increíble, sí, en plena búsqueda de parqueadero, porque nos demoramos casi una hora buscando parqueadero para poder... No llueve todo el trayecto en el parqueadero. Exacto, sí, de hecho, Altavoz había subido una publicación, una foto muy panorámica, tomada desde una parte alta de la ciudad de Medellín, donde se veía la panorámica de toda la ciudad, y se veía una parte en específico que estaba lloviendo, y ya adivinen dónde era. Ya, justo ahí. Preciso, allá, en la cancha cincuentenaria, en el sector del parque norte, ahí estaba lloviendo, llovió muy duro, ya después escampó, el resto del día, así, escampadito, y empezó a llover nuevamente ya para Don Teto. Que es de un altavoz sin lluvia. Que sería de un altavoz sin lluvia, no sería un altavoz. Lucho, ¿qué tal te pareció Don Teto? Lucho la otra vez me contaba que él no había llegado a ver a Don Teto en vivo, yo ya había tenido la oportunidad de verlos una vez en un carnaval fest, una banda brutal, ¿a vos cómo te pareció? Sí, no, esa banda me era muy esquiva, siempre he querido verlos porque junto a Tres de Corazón, Alison Panda, eso es banda de colegio, eso es banda de colegio inmediatamente, y Don Teto, claro, verlos, creo que fue la que le pude hacer cheque, y cumplieron las expectativas, la verdad. Fue uno de los conciertos a pesar de la lluvia que más me disfruté, que más canté, en donde me teletransportaba directamente al grado octavo en la institución educativa León 13, y pues una maravilla, una banda más para este 2022 vista en vivo. Es una banda que tiene bastante energía, una banda que, como la mayoría de las bandas, yo creo que siempre intentan experimentar nuevos sonidos en algunos momentos, en algunos discos, y pues Don Teto no fue la excepción, hubo un disco en el que experimentó de pronto un sonido más suave, no tan pesadito con el rock, y pues tuvo bastantes críticas en ese entonces, porque la gente decía que habían perdido su sonido, por el que se habían hecho famosos, bla, bla, y ya después volvieron obviamente a sus inicios, y pues es una banda que yo también me disfruté bastante, me soñé bastante, y es la banda con la que seguimos a continuación, vamos a escuchar una muy buena canción de ellos, que es... Me odia, me ama, incluso esa canción tiene hasta trompetas. Tiene hasta trompetas. Entonces es algo experimental, pero muy buena la canción, es muy muy buena. Ok, entonces los dejamos con... Me odia, me ama, de Don Teto, acá en Rocktown. Bueno, estábamos aquí hablando detrás de cámaras, Lucho, y queríamos que las personas que nos están viendo en estos momentos por Instagram, porque estamos en Instagram Live, aparte de nuestra señal online por TV Peñol, pues de la página de TV Peñol, y también por TV Peñol, pero si usted está viendo la señal en Instagram, pues, ¿por qué no se tira un comentario ahí, un mensajito, si estuvo en altavoz? Hombre, para vos, ¿qué fue esta experiencia y cuál fue la banda que más se soñó en altavoz? Los queremos leer, los queremos saber y compartir con ustedes qué tal les pareció eso. Luis, ahora vamos con el día 2 de altavoz, el día como del metal, del hardcore, el día del pun, el día un poco más pesadito, el día en el que no cayó ni una gota de agua, porque es un día maravilloso. Excelente. Una cosa brutal. Obviamente, el sábado nosotros recorrimos el espacio, conocimos a fondo cómo estaba diseñado altavoz, y contémosle un poquito a las personas cómo era, digamos, el diseño de altavoz. Entonces, digamos, yo entré por la parte de prensa, yo iba con Rocktown, pues, a hacer registro fotográfico, pero vos entraste por público general. ¿Cómo fue esa experiencia de vos hacer la fila? ¿Te fue bien? ¿Fue fluida? ¿Cómo fue la cosa? Sí, no, eso es lo bueno de llegar temprano a los eventos. Que uno no le toca hacer fila, entra, entré por el escenario principal, que es como por donde siempre se ha entrado en los otros altavoz, y pues hasta ahí, nada nuevo. Todo bien. Uno entra, ve ahí el escenario principal. Ya uno se dirige, digamos, hacia los otros sectores, que ahí sí entra todo lo nuevo. Hubo un sector único, exclusivo, para tomar cerveza, de ahí no se podía salir, pero de ahí vendían. O sea, sí se podía salir, no con cerveza. Exactamente. Pues, sí, en teoría. No se podía salir, sí. O sea, se entra y se pone a beber y ahí se queda. Sí, no se puede salir uno. Bueno, y de ahí lo lleva uno como en un pasillo de donde están comidas, y ese pasillo sigue hacia ese escenario electrónica, y luego sigue al escenario de radiónica, que es, digamos, como un escenario secundario. Y eso fue, y a mí se me hacía muy similar, por un momento, al Estéreo Picnic. Es que tiene un formato muy similar a lo que nosotros, digamos, vivimos en el Estéreo Picnic, y por eso fue que fue también recibido también este altavoz, por cómo diseñaron el espacio. Fue muy chévere. De pronto, cositas que la gente decía como para mejorar. O sea, el paso del escenario principal a la salida para coger hacia la zona de comidas y hacia hacia los otros escenarios era un poco turtuosa cuando una banda terminaba, porque todo el mundo se motinaba completamente para ir al otro escenario a ver a la otra banda, y ahí era donde había un poco como, porque pues no era tan ancho y para tanta gente, ¿cierto? Unas escalas súper empinadas, casi 90 grados esas escalas. Sí, sí. Menos mal, la zona de cerveza era exclusiva allá, pero no se tocaba pasar por esas escalas. Entonces uno iba por esos, ¿cómo le podemos decir? Como unas especies de rieles o, bueno, una plataforma llegaba a mano izquierda, había zona de comidas, y para esa zona de comidas cerca estaba el escenario donde había trova y rap. Ah, sí, no se nos olvide de eso, trova y rap. Y también había otra parte donde era el testeo de drogas, y ya, para mano derecha a derecho estaba el escenario electrónica y más al fondo el escenario radiónica. Ahí en el escenario radiónica conectaba con la segunda entrada que tenía altavoz, que era la entrada del parque norte. Que casi nadie la conocía y debieran haberlo usado, y todo el que entraba por ahí entraba de una. De una, entraba mucho más rápido. Y al otro se tenía que aguantar unas pilas muy largas. Pero bueno, no, las cosas para mejorar, igual para mí fue excelente, ya saben que para el otro año pues mejora eso y ya. Yo pienso que el altavoz este año la dejó muy, con la vara muy alta. Claro, con la vara demasiado alta. Y yo creo que seguir haciendo esa labor y de pronto mejorar cositas y punticos que digamos, pues sí, detallitos que siempre no han de faltar, pero que obviamente son los que hacen que un festival o un evento crezca cada vez más. Exacto, detalles como que estas gomitas bajan y bajan y bajan y bajan y ya se están acabando. Sí, sí. Luis, ahora nos vamos con una banda caleña que yo no tuve la oportunidad de ver porque en esos momentos yo estaba haciéndole fotos a Exodus, a la banda, una de las bandas fuertes del cartel del Festival Altavoz 2022. Pero vos sí tuviste la oportunidad de verla un momentico, ¿cierto? Se llama Nofe. Nofe y son de Cali. Es de Hardcore. Es de Hardcore, pero yo la quise como traer aquí en los videos porque la verdad fue una de las que más me sorprendió y confirma que el metal de Colombia, no solo en Medellín, en Bogotá y en Cali propiamente, yo no conocía bandas de metal de Cali, es muy bueno, sigue siendo muy bueno porque todos ellos comparten el mismo, como dicen ellos, el mismo odio. Y hubo un momento en el que el vocalista dice que compartimos el mismo odio en Medellín y se refería a toda esta cosa del narcotráfico, todo el horror que les tocó vivir. Y de ahí surgen y ha surgido metal tan bueno en este país. Yo te decía hace poco que para mí bandas de Hardcore a nivel internacional son muy pocas las buenas o por lo menos del estilo, están acá, no le busque más. Están acá y Nofe es la excepción. Vienen trajando desde el 2015. Hace poco, esta semana sacaron un sencillo que se llama Epitafio y son buenísimos, son muy buenos, muy talentosos. ¿Qué es Moshpit? ¿Moshpit? Sí, ¿qué es Moshpit? No, no. No, no tenés esa palabra referencia. No, no, pero es que así se llama la canción que vamos a escuchar de ellos y sabes que yo creo que Moshpit es el baile del hardcore, ¿no? Ah, no, mira, a mí me gusta mucho el hardcore, pero no. Bueno, entonces los dejamos con esta canción de Nofe. Mientras suena la canción, nosotros acá internamente vamos a buscar qué es Moshpit para ver si tengo la razón o para ver si la cagué en vivo. Pero bueno, los dejamos con esta canción acá en Walkdown. Y sí señores, llegamos a la mitad de nuestro programa y llegamos a una sesión que hemos venido trabajando desde hace varias semanas. Esto se llama, ¿cómo se llama? Rockdown News. Rockdown News. No le estamos copiando un programa por allá en Bogotá, ¿no? Que llama Fox News, no, 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 no tiene nada que ver. Esto es Rockdown News, donde les contamos qué ha pasado esta semana o la semana pasada que lo estuvimos en vivo en el mundo del rock. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay por contar? Listo, tenemos premios Grammy en el rock. Sí, nominados a premios Grammy. A premios Grammy para el 2023. Por ejemplo, el Valer, álbum en nominados y de una vez recomendados. Ok, perfecto. O sea, de varios muy buenos. De Black Kiss con Drogo. Boogie, muy bueno. Ese chulelo ahí y recomendado. Banda que sería una locura ver en vivo, yo creo que esa banda sería brutal. Ahora, le tengo una que sí hemos visto en vivo, Idoles. Idoles, con el álbum Crowley. Que venimos este año en el Serio Pink. Una que fue maravillosa. Esa sí la hemos visto. Y le tengo otra, Machine Gun Kelly, también nominaron. También la vimos en vivo. El álbum de Maestrín Celo, ese también me lo escuché yo. Me lo escuché, muy bueno. ¿Qué tal? También ese estuvo, o sea, te transporta otra vez a la vieja escuela, a la escuela preparatoria. Entonces, ese álbum fue muy enfocado en eso. Y el de O.C. Orban, Patient No. 9. También muy bueno. Pero también hay nominados de canciones. Black Summer, Red O'Chilly Paper están ahí. También está Tornstyle, con Blackout. También banda que vivimos en vivo este año. Ahí está, con Blackout. Y también una de O.C. Orban, con J. Beck. Son una de las nominadas en mejores canciones del año, a los premios Grammy del 2023. Ojo, tenemos nuevas fechas ya de una banda que hemos venido dando noticias, de Imagine Dragons, el 12 de marzo. Ya. El 12. 12 de marzo del 2023. Anuncian nuevamente su fecha para el concierto acá en Colombia, que por cuestiones de salud tocó cancelar ese concierto, ¿cierto? Y tenemos bandas clasificadas al Más Que Sonidos. Ok. Tenemos, entre ellas, Terracota, Barrett, Kitsugaki. ¿Has escuchado eso? No. De hecho, tiraron también una publicación. Es como una banda de Río Negro, si no estoy mal. Ahorita, porque pues he estado muy ocupado hoy, pero ahorita voy a buscarla y escucharla a ver qué tal. Y armar la lista en Spotify de Más Que Sonidos. ¿Qué será el 3? 3 de diciembre. 3 de diciembre. Con Kukusman también ahí está. Ok. Esas son las clasificadas. Clasificadas. Aclararon que Más Que Sonidos hizo convocatoria, pero solamente enfocadas en bandas del Oriente Antioqueño, ¿cierto? Sí, correcto. Hay que esperar a ver si anuncian bandas invitadas para esta versión del festival. Listo. Y un anuncio como banda invitada para el Roca al Río 2022, Los Petifelas. Los Petifelas. Hoy lo anunciaron, es una de las bandas que va a estar invitadas en esta versión de Roca al Río. Y ya también tenemos las bandas clasificadas de Roca al Río. ¿Tenemos ese dato ahí, Luis? Ya te lo digo. Lo tengo, no sé, ¿por dónde empezamos? Rock, punk, metal. Por donde sea. Listo, empezamos por rock, que tenemos, me gusta mucho ese nombre, Pornografía para ciegos, para una banda. Es muy buen nombre para banda. Y la Bad Band. Y la Bad Band es una muy buena banda de la ciudad de Medellín. Por punk tenemos Sobredosis, Volcán y Sin Pudor. Sobredosis, punk rock, una banda de Río Negro muy buena. Volcán es la bandota. Y la otra es Pudor. Pudor, sí. Sin Pudor. Sin Pudor. Y en Metal tenemos Holocausto, Mala Muerte, Into the Fucking Great. Ok. Y tenemos también unas bandas por intercambio. Si no estoy mal, ¿no tenés ahí? Tengo Descarregue y otras tendencias. Ah, por intercambio, sí. Treat, No Señal y la Banda del Bisonte. Ok, perfecto. Y Descae y otras tendencias. Sí, Descae y otras tendencias. Casi siempre repiten en Más Que Sonidos y Roca al Río. Por ejemplo, Cocos Band, repite en los dos festivales. Algún día, por favor, lo hagamos con los falsos, que repitamos el mismo año. Don Cristóbal, Sammy Lass, Tío Kimmel y Geografías. Y, ok. Estas son las bandas clasificadas por intercambio. Y ya, la primera invitada anunciada para Roca al Río 2022, que va a ser el 10 y 11 de diciembre en el estadio, en el parqueadero del estadio de Río Negro. Entonces, por favor, para que se vayan programando de una vez. Y seguimos, Luis, hablando de altavoz. Ya terminamos acá Rocktown News, ¿cierto? No tenemos ninguna... Ah, bueno. Igual, para que busquen, ya salieron también como los horarios para el Knockfest. Ya salieron los horarios por escenario para el Knockfest. Yo no los quise ver. No sé por qué. Pues sí, te estás. Me da nostalgia. No los quise ver. Pero las personas que les interesa, que de pronto van a ir al Knockfest y todavía no sabían que ya habían salido los horarios, pues sí, ya salieron para que busquen ahí en las redes del Knockfest, ¿cierto? Del Knockfest Colombia. Exactamente. Knockfest Colombia. Bueno, Luis, ahora seguimos con una banda de la ciudad de Medellín que, hermano, para mí, el show que se tiró a esa banda y la puesta en escena, y la energía que te transmiten a vos en vivo es brutal. Anticet. Anticet. Anticet fue una banda muy, muy buena. Y lo que vos decís, la energía, o sea, es que es eso, ¿no? Bien cansadito ya, así como ya de todos esos días, que la banda le transmita energía te hace volver a como un alimento para el espíritu, es lo que es. Yo no había tenido la oportunidad de verlos en vivo y me dejaron gratamente sorprendido. Pues, o sea, cuento mi experiencia, o sea, qué chévere que a vos, una banda que vos no tenés la costumbre de escuchar mucho y la veas en vivo y ya digas, uy, hermano, en serio, qué brutalidad, y ya la empecé a escuchar más y a seguir un poco más. Es de esas bonitas casualidades que puede tener uno en la vida. Exacto, exacto, y eso es lo bueno de los festivales, porque es de las buenas experiencias que deja, de que a uno se le amplía la biblioteca musical, se le amplía, por decir así, ese gusto por otras bandas, y pues, bueno, Anticet fue una de ellas que también ahí la agregamos. Lucho, vos hoy estás muy, muy con Michilais, o sea, tenés gomito de Michilais, tenés el vasito de Michilais, con un Michi ahí, es porque ya nos trajeron tintico, agradecimientos a Laura, la administradora y dueña de Michilais, que aparte de darnos gomitas, pues, hace un momentico llegó con líquido para estos cuerpos serios. Exacto, eso, porque estoy aquí a Palo Seco. De tinto. De tinto, sí. Sí, de tinto. Cafecito, sí. Bueno, nos vamos con, la siguiente canción es de Anticet. Anticet, en la oscuridad. En la oscuridad, y es un tema, suena, si no conocen esta banda, por favor, agréguenla ya mismo a sus preferencias musicales. Entonces, los dejamos ahí con Anticet, acá en Rocktown. Mira, ve, un saludo muy, muy especial, Lomelucho, para la gente de Cali, en el Canal 2, nos están pasando con Rocktown. Entonces, qué chévere saber que estamos por allá, por esos lados. Sí, ojalá no nos estén pasando en Salsa TV. Contrapeso a Salsa TV. Sí, contrapeso, ojalá no, pero bueno. Ok, ok. También en San Luis, como novedad, pues San Luis no pasa a Rocktown, ya lo está pasando. Y pues un saludo muy especial a la mayoría de los canales del Oriente, que pues mientras lo digo acá, pero no es muy especial el saludo para ellos. Pero voy a omitir, mencionarlos todos, para que podamos seguir aquí hablando. Pero un saludo muy especial por seguir acá pasando Rocktown. Ya son 11 años en los que llevamos ininterrumpidamente ese gran proyecto de Rocktown. Un saludo muy especial también a Diego Ramírez, que allá está en la casa parchando y viendo Rocktown en estos momentos. Para Gómez también. Sí, para Sebastián Gómez y para Simóné y para Candelaria. Para Candelaria, claro. Por acá le hago homenaje a Candelaria, que nos acompañó en todo el altavoz, bueno, en los descansos del altavoz. Sí, en las noches. En las noches de descanso. ¿Te dejó dormir? Sí, no, una belleza. Una gata espectacular, juiciosa. Un amor. Claro, te dejó dormir porque vos estabas en una pieza solo con la puerta cerrada. Pero era un amor. Pero el resto fuimos los que no sufrimos, pero nos tocó luchar un poquito con la Candela. Es por eso que hay que armar bien el cambuche para los descansos. Bueno, Luis, ya casi para terminar como hablar del día 2, ya obviamente pues dijimos que Antiset fue una banda que nos gustó demasiado. ¿Qué otra banda del día 2 vos dijiste? Uf, la sacó del estadio. Bueno, yo tenía también en mi lista ahí Evera Exus y pues no me decepcionó. El que sí me sorprendió fue Ramón y May Ramón. Ese man, 32 canciones con 72 años se tocó y en la batería. Que fuera en la guitarra o en el bajo que mucha gente dice que no hace nada. Pero en la batería, con 72 años y 32 canciones ya son niveles de niveles. A eso iba yo. 32 canciones. Solamente en toda la presentación hubo un momento en el que pararon como 5 minutos y no estoy mal. ¿Qué pasa con las agrupaciones? Las agrupaciones llegan, se cantan una canción, paran un momentico, saludan al público, hablan, interactúan un momentico con el público, siguen. Esa gente no era. Como decía el guitarrista. One, two, three, four, four. Y dele. Pum. Diciendo y haciendo. Pum. Él siempre era el que marcaba el inicio de cada canción básicamente. Se acababa una y seguía la otra. Dele, dele. Deseguido, de seguido. Obviamente es tener en cuenta que es Pum, que canciones de minuto y medio, dos minutos máximo, diría yo que tres minutos. Men, pero es que son 32 canciones. Solamente pararon cinco minuticos y fue un candeleo completamente. En ninguna canción, pues digamos por parte, instrumentalmente hablando, perfectos. En cuanto al vocalista, pues súper afinado. Lo habrán tomado de un yo me llamo, cantar igualito. Pero siempre eran perfectos y se tocaron pues algunos clásicos, obviamente de Ramón, otras canciones. El de los Simpsons. Sí, cantaron el Happy Birthday to do a Mr. Barnes. Sí, fue un momento muy, muy especial y que nos cogió por sorpresa porque eso fue 10 segundos y a nadie le dio tiempo como de grabar. Incluso yo le dije a Simone, la novia Gómez, que yo, ay, ven, grabémosle el video para el cumpleaños de Gómez. Era así, no decir eso y se acabó. Y se acabó. Y se acabó la canción. Pero bueno, que nos crea que la tocaron. Bueno, eso fue como enmarcando el día dos de altavoz y ya vamos a empezar a hablar del último día de altavoz. Pues sabemos que el tiempo es muy cortico. Y vamos como arrancar con, ¿cómo fue el principio del día tres? Ustedes, pues, parchamos todos desde el principio. Yo iba también por cuestiones laborales porque estaba acompañando a una de las bandas ese día. Entonces estuve casi que la mitad de ese día con esa banda. Después fue que parché con los muchachos. Mentira, se perdió todo el día. Pero ¿cómo vivimos ese tercer día de altavoz, Luis? Sí, no, el tercer día ya de pronto bajándole un poco la euforia del segundo día. De pronto sí llegamos desde, fue el día donde más llegamos más temprano. El día se estaba comportando bien. Ahí empezó a llover y empezó a llover justo, o sea, la sal. Es como si yo estuviera tocando allá con esa banda. Justo hubiera pasado eso. Que se cae un lapo impresionante de agua en todo el concierto. Y se acaba el concierto y listo, sale el sol. Así es, el día 3 de altavoz, el lunes, llovió explícitamente mientras tocó esa banda. Que es la banda que vamos a escuchar hoy, que es Jackman. Pues aprovecho para enviar un saludo muy, muy, muy especial al monstruo, a Daniel y al queridísimo Guaco. La ternurita, el Guaco que es una ternurita. Un saludo y un abrazo muy, muy especial para esta banda que aprecio mucho. Y pues obviamente al Guaco lo quiero demasiado, compañero ya de conciertos. No por mi parte musical, sino porque hemos cubierto varios festivales juntos. Él con su proyecto que se llama Estéreo Sala Studio. Y pues nosotros acá por parte de Rock Town y este año también nos estará acompañando en Rock al Río. Y pues bueno, la banda del Guaco, una banda, a mi parecer, una banda buenísima y súper charro. Pero preciso empiezan a tocar ellos, el lapo de agua, pero fue el lapo de agua. Terminaron la presentación ellos y escampó. Ah, sí, tal cual. No exageramos. Ustedes que estaban en el público, porque fue también muy teso eso, o sea. Yo le pongo que habían en esos momentos alrededor de qué, 500 personas más o menos. Había buen público. Como empezó a llover, pues obviamente el público se expande, se tira como para debajo de las graderías. Unos cuantos se quedaron allá y se mamaron ese aguacero y se disfrutaron el concierto de ellos. ¿Usted se lo disfrutó? No, yo no te creo. Vos te fuiste para la gradería. ¿Cómo viste vos a Jackman? Sí, cinco años antes y voy allá al frente. De pronto ya me da un resfriado, una cosa así. Pero Jackman, Jackman, es que es buenísima. Siempre la música que hace Huaco, lo conocí fue en los fufas. ¿No con las fufas, no? Con los fufas. Ok, es un tributo a los fufayos. Un tributo a los fufayos. Para que no vayan a pensar mal. No mal pensados. Por favor. Y ya tú me lo mencionaste. Y yo dije, no, esta banda debe ser buena porque el mano es muy buen músico. Y efectivamente, desde la gradería, el concierto espectacular, pero sí muy, muy triste es que les haya llovido tanto. Pero bueno, entonces los vamos a dejar con una canción de ellos que se llama Ojos como fuego, si no estoy mal. Sí, Ojos como fuego. Correcto. Entonces ahí los dejamos con esta muy buena canción de Jackman acá en Rocktown. Se nos acabaron las gomitas michilais y Lucho se las comió todas. No me volvió a compartir nada más. Y así como se acabaron las gomitas, pues también se viene acabando ya nuestro programa el día de hoy, ni nos dimos cuenta, no lo sentimos. Todo lo bueno. Simone copia y dice que Candelaria nos manda saludos y que nos espera pronto nuevamente por allá. Por allá. Ojalá estaremos muy pronto por allá con ansias de volver a donde Candelaria. Y de saludar a Candelaria. Sí, muy bien. Bueno, Luis, ya para finalizar, te voy a decir algunos nombres y me vas a dar tu percepción. Bueno, los yetis. Uy, que no sé, los viejitos del rock and roll hechos jóvenes. Hechos jóvenes. Sí, no, esos manes aún. Una total locura, una total fiesta. Tienen más que yo. Tienen más energía. Yo ya los había visto en Rocal Río, tuvimos la oportunidad de grabarlo en Rocal Río y en serio es una cosa maravillosa y hermosa. Tiene más físico que uno, de verdad. Ese man, perdón, este man. Este man. No, brutal, este man. Ya había tenido la oportunidad de verlo en un live en el Estéreo Picnic y yo, oye, este man, este man. Este man. La verdad, la rompe y hace muy buena música. En serio es brutal lo que el man hace, una puesta en escena, es un showman completamente y maneja una cosa maravillosa y la gente está enloquecida con él. Mon Laferte. Mon Laferte, hermano, es que fue broche de oro, broche de oro para el altavoz. Estaba completamente lleno, llena la cancha del cincuentenario. Con Mon Laferte mucha gente fue a ver explícitamente a Mon Laferte porque después de que ella terminó pues se vio que un gran flujo de gente abandonó el escenario. Pues igual quedó muchísima gente, pero es que estaba a reventar. Yo creo que no se veía tanta gente, Luis, desde Papa Roche, más o menos, ¿no? Desde Papa Roche, más o menos, diría yo. Pues a mí me tocó eso, me tocó también la de Papa Roche y la comparé. Fue muy similar. En esta vez me aturdieron más que en Papa Roche. Las graderías, mirando el escenario, aquí el escenario ya de frente, las graderías, todas las graderías del lado derecho estaban a reventar y una parte de las graderías del lado izquierdo estaban también a tope y pues obviamente en la cancha, hermano, fue una locura. Esta nena la sacó del estadio literal. Hubo propuesta de matrimonio también ahí durante el concierto. Le dijo que no, le dijo que sí. Fue una banda, pues una banda, perdón, no, una vaina maravillosa. Lo que hace Mon Laferte en serio, pues ya obviamente he escuchado algo de la música de ella, pero verla en vivo es otro nivel. Es un Grammy, es un Grammy ahí verlo, porque ella ya ha sido convocada o mencionaban los Grammy, también ha ido, entonces, claro, ahí lo demostró. Bueno, y finalizamos con Betus Tamorla. ¿Qué tal te pareció Betus? Betus Tamorla no la conocía, pero es mi amiga Laura, sí va exclusivamente a verlos a ellos y yo, bueno, pues vamos a ver de qué está pegada ella, a ver qué es la música y también, o sea, fue el postre. La cereza del pastel. La cereza del pastel, esta fue, y la puesta en escena tampoco defraudó. Es una banda que llena demasiado. Yo desde hace mucho tiempo tenía la ilusión de ver esta agrupación en vivo y hace poquito habían estado en la ciudad de Medellín, preciso, el día que fue el concierto de los Espíritus, una banda argentina, pues también fue el concierto de Betus Tamorla. Resulta que Javier Hoyos, a quien le envío un saludo gigante, que nos está viendo desde Granada, que nos iba a estar acompañando acá, pero pues no se pudo. Me invitó por cumpleaños al concierto de los Espíritus y ese fue el día del concierto de Betus Tamorla. Y yo dije, bueno, no será en esta ocasión y cómo es que altavoz nos lo trae. Y nos damos el lujo de ver a Betus Tamorla en vivo. Yo estuve allá, pues, en la parte de adelante, haciendo registro fotográfico y después soñándome el resto del concierto de ellos y fue una cosa maravillosa. Nos mandó con energía para el recorrido de Medellín Peñón. Sí, porque salimos del estadio y de una arrancamos, cogimos maletas y arrancamos para el Peñón. Me dieron el micro de sueño, una cosa así. Sí, no, llegamos como a las dos de la mañana. Más o menos, por inundaciones, pero muy bien. Pero todo súper bien. Lucho, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron acá con nosotros, viendo el programa. Decirles que en el transcurso de esta semana yo creo que ya subiremos las fotos y el registro de los tres días de altavoz a nuestro Behance. O sea que muy pendientes de nuestras redes sociales, que ahí estaremos compartiendo. Y muy pendientes también porque a medida que se siga anunciando las bandas invitadas en Roca al Río, pues lo estaremos compartiendo también con ustedes. Y las de Más Que Sonido. Exactamente, y las de Más Que Sonido también porque es Más Que Sonido. Y a los ocho días, Roca al Río. Y a esos meses, después anunciaremos las bandas. A los ocho días siguientes, es el Jingle Bell Rock en la Ciudad de Medellín, porque también habrá uno en la Ciudad de Bogotá, pero vamos a parchar en el de la Ciudad de Medellín. Una belleza, se vienen festivales muy buenos y en medio un mundial que más le pide uno a la vida. Solo música hoy, en el Día del Músico. Un saludo especial y un abrazo gigante para todas las personas que nos llenan con su arte y su talento. Y no siendo más, nos vemos la próxima semana en Rockdown. Y terminamos con una canción de Beto Estamor, la que se llama Consejo de Sabios. Consejo de Sabios. Una cosa maravillosa. Escucharla en vivo y verlo en vivo fue un... No, me dejaron... Un regalamiento. Un lagrimieo.